Últimamente 19.15 horas, a razón de distintos llamados a la sección, división 9.11 y videovigilancia, asisten móviles al Barrio El Sol, por cuanto se indicaba que una persona andaría manipulando un arma de fuego de dimensiones considerables. Bueno, es así que el móvil acude y luego de una búsqueda se lo visualiza y se lo posee a la aprehensión. En definitiva se trataba de un pistolón 14 con munición, pero no hubo resistencia de parte de otra persona. ¿Esta persona había amenazado a alguien? No, no se sabía bien las intenciones, había versiones cruzadas que podría tratarse de alguien que quería hacerse una moto o bien saldría de una cuenta pendiente. Ahora, ¿esta persona tiene antecedentes? ¿Es conocido por la policía? Es conocido de parte nuestra, de esa zona, así que indudablemente eso después dependerá de la justicia, los pasos a seguir. Comisario, la gente se está animando más a denunciar cuando ve personas en actitud sospechosa, ¿no? Sí, eso es como usted dice. También hay que tener en cuenta que el 9.11, con el monitoreo que tienen los móviles, cualquier móvil puede asistir cuando esté sucediendo un hecho delictuoso. Como sucedió esta tarde, en base a esa modalidad se pudo lograr la presión en forma positiva, con secuestro de armas, digamos. ¿Esta persona mayor de edad? Mayor de edad, conocido de parte nuestra y de toda la zona de Casa Agustín. Gracias. 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 Gracias.